En demanda de que sean reinstalados 13 trabajadores de apoyo, integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, mantienen una toma en rectoría desde las 8 de la mañana de este miércoles. Los alrededor de 35 trabajadores que participan en protesta manifiestan que solo esperan este día a que se establezca una mesa de diálogo con el rector. De lo contrario, extenderán la toma a todas las dependencias de la Universidad Michoacana. Argumentan que sin aviso o justificación alguna, sus compañeros fueron destituidos del puesto que desempeñaban. Al respecto, la rectoría informó que han sido 30 despidos por la vía legal y que todavía hay exceso de personal en la institución, por lo que no descartó más despidos. Pues mira, lamentablemente tuvimos que recurrir otra vez a la toma de la rectoría de forma indefinida porque desde el día de antier sacaron del sistema lo que se equipara con un despido de trabajador, cerca de 13 compañeros. Es la información que teníamos hasta el día de ayer en la mañana. Entonces, pues es una medida de presión para exigirle a las autoridades pues que reintegren a los compañeros a su trabajo. Para Cambio en Línea, Marta Villalón.